La verdad que estoy muy contento de estar de este torneo acá con mis compañeros y la verdad que es muy bueno todo y acá vinimos a buscar el título, no vinimos a jugar así, vinimos a buscar el título, a todo lo que se nos ponga encima lo vamos a cruzar por arriba. Así que estamos muy contentos por eso y vamos a ir a buscar el título hasta el final. Forza River, vamos.